¡Van, ¿qué estás leyendo, ah? El guión, Marco. A ver, púesame. ¡Wow, Van, es súper extenso el guión, ¿no? Sí, tiene un montón de páginas. Lo que pasa es que a nuestra guionista le encanta escribir. Sí, ya me di cuenta. ¿Y cómo se llama? Andrea Flores Góngora. ¿Flores? Como el jugador de la selección, Oreja Flores. ¿Y Góngora como...? ¿Como qué? Ay, Vanesita, como el gran escritor español Luis de Góngora y Argote. Que, por cierto, de él vamos a hablar hoy día. Y si tú quieres saber más de él y cuáles fueron sus obras más importantes, no te despegues. ¿Qué te parece si vamos a ver el video? ¡Vamos a verlo! Hoy nos sumergimos en el mundo de la literatura, para conocer a uno de los poetas más importantes del siglo de oro. ¿Dónde nació? ¿Acaso fue el máximo exponente de alguna corriente literaria? ¿Es cierto que solo escribió poemas? Pues, a continuación, contestaremos todas esas preguntas. Luis de Góngora y Argote nació el 11 de julio de 1561 en Córdoba, España. Su familia fue muy adinerada, por lo que al inicio de su vida no tuvo preocupaciones económicas. Aunque después sí pasó por algunos problemas. Y no solo escribió poemas, también obras de teatro. Y el oro sí que siguió presente en su vida, porque se desarrolló como poeta y dramaturgo, precisamente en el siglo de oro. Es decir, en la época en que se crearon las mejores obras de arte y literatura en España y alrededores. Miren cómo se acercan los fotógrafos. Góngora sí que era una celebridad. Pero si piensas que se dio a conocer por crear los memes más chistosos de la época, te equivocas. Bueno, en esa época todavía no existían los memes. Góngora fue, nada más y nada menos, que el máximo exponente del culteranismo. Una corriente literaria del famosísimo movimiento barroco. ¿Y qué de particular tenía el culteranismo? Pues las obras de este estilo, tan llenas de elegancia, eran solo para gente chancona. Porque los poemas contenían muchas metáforas y no cualquiera los comprendía. Ahora te vamos a contar algo que muy pocos sabían sobre Luis Góngora y Argote. Durante su juventud fue recontra alegre, pese a que después tuvo fama de malhumorado. Si hay algo que disfrutaba tanto como escribir, era viajar, por lo que no dudó en recorrer casi toda España. Visitó ciudades como Madrid, Salamanca, Granada, Cuenca, Toledo y muchos lugares más, que no mencionaré porque si no nunca acabamos el capítulo de hoy. Ahora que ya sabemos todo sobre su vida, es momento de conocer el estilo de su poesía, que pueden dividirse en dos, el tradicional y el culterano. Sus poemas tradicionales se caracterizan por tocar temas ligeros y festivos, incluso graciosos e incluir el uso de los versos cortos, como la décima, el romance o las letrillas. En cambio, sus composiciones culteranas incluyen desde metáforas súper complejas, alusiones mitológicas hasta cultismos, es decir, palabras muy rebuscadas que solo la gente muy cultivada conoce. Es cierto, Góngora se lució al escribir sonetos y canciones, pero nada se compara a sus grandes obras, Las soledades y La fábula de Polífemo y Galatea. Justo nos acaban de llegar sus obras más chéveres, así que le podemos dar una ojeada. Comencemos con La fábula de Polífemo y Galatea. ¡Ah! No se trata de un cómic ni tampoco una serie de Netflix. Se trata de un poema al estilo de la fábula, que nos narra una historia mitológica, El amor del cíclope Polifemo por la ninfa Galatea. En esta obra se percibe de manera muy notoria el espíritu barroco. ¿Por qué? Pues porque la belleza de la ninfa contrasta con la fealdad del cíclope. Y eso que me hice un cambio de look. Pero sigamos hablando de esta obra en la que Polifemo, aún siendo un monstruo, reúne en sí la fiereza y la ternura, la violencia y el amor. Ahora es el turno de su poema Soledades. Aquí el argumento es muy sencillo. Nos presenta un náufrago que al llegar a tierra es acogido por unos pastores de cabras y pescadores. Este hecho le sirve de pretexto al autor para plasmar un mundo de belleza, habitado por seres que viven en gran armonía con la naturaleza. Tampoco podemos dejar de mencionar sus sonetos, que principalmente eran de amor. Pero nuestro querido amigo Góngora no solo empleó esta composición poética para sus poemas de poemas, también para satirizar el ambiente de la corte y para criticar a sus enemigos literarios, especialmente a Francisco de Quevedo. Por último, te traigo un dato muy interesante. Dos características muy presentes en la obra de Góngora son la pureza y la perfección del color. Por eso podemos encontrar versos delicados como Tu blanca frente el lilio bello Y colores como el rojo, verde, blanco, oro o zafiro. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Al tramontar del sol la ninfa mía De flores despojando el verde llano Cuántas troncaba la hermosa mano Tantas el blanco pie crecer hacía Un día vale el viento que corría El oro fino con error galano Cual verde hoja de álamo lozano Se mueve al rojo despuntar del día Más luego que ciñó sus sienes bellas De los varios despojos de su falda Terminó puesto al oro y a la nieve Juraré que lució más su guirnalda Con ser de flores La otra ser de estrellas Que la que lustre el cielo en luces nueve ¿Cuáles son los dos estilos poéticos Que Luis de Góngora y Argote Practicó a lo largo de su vida? A. Tradicional y culterano B. Modernista y vanguardista C. Sonetos y letrillas Chicos, se acabó el tiempo Les cuento que la alternativa correcta Es A. Tradicional y culterano Mientras las composiciones tradicionales Se caracterizaban por el uso de la métrica Las de estilo culterano Incluían versos con metáforas muy complejas Espero que haya quedado claro ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta los y resucitándole! ¡Suscríbete al canal! Gracias.